La tierra de salvación Alja tus ojos al cielo En él está tu Señor La tierra que te prometo Van a leche y van a miel La tierra que te prometo Van a leche y van a miel Procura tierra y justicia No siempre bella su bien Procura tierra y justicia No siempre bella su bien Haz de nacer del desierto Un manantial de esperanza Haz de nacer del desierto Un manantial de esperanza Deja maltrecho el cansancio Con cada paso que avanzas Deja maltrecho el cansancio Con cada paso que avanzas Pueblo que tienes la herencia De un Dios que resucitó Pueblo que tienes la herencia De un Dios que resucitó Rompe los muros del miedo Y alcanza la salvación Rompe los muros del miedo Y alcanza la salvación Si se prolonga la noche Y acosa la oscuridad Si se prolonga la noche Y acosa la oscuridad Será la fe de tus pasos La luz que te guiará Será la fe de tus pasos La luz que te guiará